En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargas a la otra trama ante el pez. Siempre he recordado. Un caballero, hombre de libros. Don Jesús Úñiga pasó por el programa Tras las Huellas de la Historia. Otro gran personaje que se nos adelantó, pero que recordaremos con gusto por la pantalla de TV Sur Canal 14. Este lunes 24 de agosto a las 5 de la tarde, reviviremos su relato. Llegué a escribir con una palabra que me llegaba a 10 páginas de cuaderno. Yo bailarín desde que tenía 10 años de la mitad, todos los domingos se bailaron a casa. ¿Ah, sí? Tendríamos a bailar de muy nuevo, ¿verdad? Chiquitillo. Ajá. Y en eso era trabajar y bailar, los domingos a bailar. Así. Las fiestas yo me hacía a las 11 de la mañana, salía a los 2 de la mañana. Ajá. Le rendía. Solo bailando. Sí. Y ahora hice un curso de baile de aquí, de un baile popular, lo gané. Sí, lo que era, era, todo esto era, bueno, aquí en el centro era, la caída era como unas, no conté las casas, pero eran para que las casas que habían, más eran ranchillos, ¿verdad? Ajá. Y estaba aquí la municipalidad, esa sí estaba allí, donde está también, ¿verdad? Como cuando yo llegué allí, está donde está la municipalidad ahora. Estaba una casa donde estaba el banco, el banco nacional. Ah, sí. Estaba Natalio Falla, ahí una casita de Natalio Falla. Y para arriba había ahí, pues, la calle, la calle del comercio, que eran bestias amarradas a un lado de otro de la calle. Tras la huellas de la historia con los personajes que marcaron épocas en Pérez Celedón. Una producción original de TV Sur, Canal 14. Personajes, vivencias, anécdotas.